Ay, sin palabras me dejo tu mirada Que enamora y da calma, que suspira mi alma Voy a llevarte hasta el cielo y cumplir tus deseos Gritar que te quiero Tú me cambiaste la vida, me llenas de alegría El amor que soñé y ahora eres mía Los corazones se encuentran, suspiran cuando se besan Te amo de los pies a la cabeza Nada, nada, nada es como estar junto a ti Me entrego al amor y quiero hacerte feliz Tengo lo que quiero y nada lo va a impedir Y solo por un beso me rima ante ti Ay, yo sé que contigo yo me enredé Te quiero a mi lado todo el día, todo el mes Si tú la luna es, se me vuela la cabeza Yo quiero estar contigo por siempre mi princesa Y me mata el espérate, no sé a ver si me quedas Pero verás que te sobran razones Para que juntemos nuestro corazón Cómo te digo que nada es más bonito que estar contigo Que me quedo sin palabras cuando veo tu mirado Tú me cambiaste la vida, me llenas de alegría Y el amor que soñé y ahora es mía Tus corazones se encuentran, suspiran cuando se besan Yo te amo de los pies a la cabeza Nada, nada, nada es como estar junto a ti Baby, yo sé que con tu muño me enredé Te quiero a mi lado todo el día tú me enredé Te lo que quiero y nada lo va a impedir Si tu labio me besa, me vuela la cabeza Yo quiero estar contigo por siempre mi princesa Nada, nada, nada es como estar junto a ti Junto a ti Eh, eh, eh Junto a ti